Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología, que sabemos que es una asociación cultural que se dedica al estudio de la Sábana Santa y otras reliquias de Cristo, siempre que se pueden estudiar científicamente. Este es el objetivo de nuestra asociación a la que se puede pertenecer siendo socio o, sencillamente, se puede colaborar con ella de diversas maneras. Para lo cual, si alguien tiene mucho interés, puede dirigirse a nuestra página web, que es www.lintium.com. Bueno, dicho esto, sindonología es la unión de dos palabras, sindon y logía, es decir, estudio de la Sábana, pero ya he dicho que también se tratan otros temas, pues hoy vamos a hablar de unas reliquias que tienen muy mala prensa, que son las de la Cruz de Cristo. Así que el tema de nuestra charla es las reliquias de la Cruz y el Titulus Crucis, que es algo que no se puede separar porque es como vamos a ver en la historia de las reliquias de la Cruz, el Titulus Crucis tiene una trascendencia importantísima. Pero, como he dicho, la Santa Cruz es una reliquia con mala prensa. Es más, es muy habitual que cuando uno aborde un tema así, como el de las reliquias, se suela utilizar una frase, que parece que es algo así como si fuera palabra de Dios, que se atribuye además a los científicos. Se dice, como dicen los científicos, si se reunieran todos los trozos de la Cruz de Cristo, se podría llenar un barco. Bueno, poca gente sabe que esta frase no es en absoluto de ningún científico, sino que es una frase de Calvino y que la hace en un tratado sobre las reliquias que tiene como objetivo cachondearse de los católicos, entendiendo que son muy crédulos y que realmente dan valor a cosas que no la tienen en absoluto. Es decir, Calvino viene a recoger una idea, la convierte en un eslogan y ese eslogan ha tenido muchísimo éxito porque todo el mundo la repite como si fuera verdad. Pero eso es lo que nos vamos a plantear. ¿Tenía razón Calvino? Es decir, ¿qué sabemos de las reliquias de la Cruz? Porque eso se ha estudiado y veremos al final qué es lo que dice la ciencia de verdad. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es qué pasó con la Cruz de Cristo desde el momento en que Jesús fue retirado de la Cruz. Y hay que tener en cuenta que esta charla tiene una serie de puntos de coincidencia con la que habla precisamente del hallazgo del Santo Sepulcro porque lógicamente se realizaron en el mismo momento. Pero a pesar de que nos repitamos en algunos aspectos, vale la pena para quien oiga una charla y no oiga la otra pues que podamos recordar los elementos fundamentales. Teniendo en cuenta que no voy a decir exactamente igual. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que durante los tres primeros siglos la Cruz no se menciona en absoluto. También hay que tener en cuenta que los cristianos no consideraban la Cruz un elemento positivo o un signo positivo hasta que no se haya realmente la Cruz de Cristo que entonces cambia completamente la mentalidad en torno a este objeto que no era más que una especie de silla eléctrica o de guillotina. Es decir, un instrumento horroroso de martirio o sencillamente de ejecución. Y evidentemente los cristianos no consideraban que fuera algo que les determinara, que les identificara. Bien, pero repito, vamos a hablar primero de qué ocurre con la Cruz de Cristo físicamente. Bueno, en el momento en que Jesús es crucificado en el Gólgota y aquí tenemos una reconstrucción de cómo podría ser la zona de la muralla de Jerusalén en torno a la cual se encuentran el lugar del Calvario y del Sepulcro que según San Juan estaban en el mismo sitio. ¿Qué pasó cuando Jesús fue enterrado? Bueno, lo sabemos porque sabemos cómo se halló la Cruz después y entonces podemos deducir lo que pasó antes. Pero sí que tenemos que partir de la idea de que los objetos se utilizaban en una ejecución y desde luego en el lugar donde se realiza la ejecución de Cristo que es en Jerusalén, pues un objeto que hubiera sido utilizado para una ejecución se consideraba un objeto impuro. Es más, aquel que tocaba algo que hubiera tocado un cadáver o una persona muerta con derramiento de sangre quedaba contaminado durante ocho días y por tanto tenía que purificarse. Así que era perfectamente posible y además se conocen casos en los que eso ha ocurrido que se despojaran los despojos impuros que se producían como consecuencia de una ejecución. Y sabemos que esto es así y además que no era sólo una costumbre de los judíos aunque los judíos la llevaban al límite lógicamente porque por ejemplo San Ambrosio de Milán encontró en Bolonia la cruz y los clavos empleados en el martirio de San Vital y San Agrícola que fueron crucificados en la persecución de Diocleciano en los años 303 a 305. Es decir, si se encuentran objetos enterrados es porque se tendían a enterrar se intentaban quitar de en medio para que nadie quedara impuro. Pues bien, en el caso de Jesús debieron ser enterrados los instrumentos de la crucifixión en una oquedad próxima al lugar de la ejecución. Y es fácil de pensar eso porque toda esa zona fue una cantera hasta el año 43 después de Cristo en la que la zona donde se había producido la ejecución de Jesús fue incorporada a la ciudad. Esta es una zona que estaba en una zona subterránea porque se habían ido quitando piedras y había ido bajando el nivel del suelo y toda esta zona pues tenía bueno, si se habían estado extrayendo piedras pues tenía irregularidades. Está claro que eso en el momento en que la muralla se regulariza y se añade esa esquina que había quedado fuera inicialmente y se incorpora a un barrio nuevo de la ciudad de Jerusalén pues toda esa zona cambia muchísimo. Pero no es el único cambio importante. Nosotros pensamos que la cruz se dejó en alguna oquedad y que ahí enterrada estuvo sobre todo cuando se colocaron los escombros para regularizar el terreno y ampliar la ciudad de Jerusalén. Pero hay más modificaciones importantes. Toda la zona de Jerusalén cambió radicalmente cuando Tito en el año 70 después de Cristo sometió y destruyó Jerusalén. Esa destrucción fue una destrucción pues prácticamente en la que cumpliendo lo que había hecho Jesús no quedó piedra sobre piedra. Posteriormente hay otra modificación importantísima de la ciudad de Jerusalén porque el año 135 el emperador Helio Adriano romaniza la ciudad de Jerusalén. En el año 125 había habido otro intento de sublegación contra los romanos y bueno pues la ciudad había sido destruida y después de esa destrucción pues se aparece una refundición. El año 135 como digo se crea donde estaba Jerusalén una nueva ciudad romana que es la Helia Capitolina. Es decir Adriano se declara se dedica a una ciudad a él mismo que se llamaba Helio y concretamente pues se trazan unas nuevas calles siguiendo el esquema romano. Es decir hay el Cardo Máximo que va del norte a sur y del este al oeste el de Cumanus y a partir de ahí pues se cuadricula toda la ciudad. Por tanto las directrices o dijéramos el diseño de las calles actuales de Jerusalén pues a pesar de que ha sido modificado muchas veces pues recuerda más a la Helia Capitolina que a la ciudad que conoció Jesús. Pero en concreto y después de todas estas instrucciones podemos plantearnos si podría quedar algo o cómo podría ser que se hubiera conservado algo de lo que Jesús vio. Es decir el Calvario del Sepulcro específicamente. Hemos de reconocer que Eusebio Cesarea nos da una información detallada del asunto porque nos dice que toda la zona del Calvario del Sepulcro había sido recubierta de escombros. Y él atribuye una intencionalidad a esa profanación que él entiende que es una profanación de los lugares sagrados. Aunque sería más fácil pensar simplemente que toda esa zona se regularizó como he dicho para incorporar un barrio nuevo a la ciudad de Jerusalén. Pero siguiendo lo que dice Eusebio dice hombres descreídos y profanos concibieron la idea de hacer desaparecer de entre los hombres aquel antro redentor se refiere al sepulcro y tomándose un gran esfuerzo cubren todo el lugar con tierra traída de fuera. Después elevando el nivel del suelo y transpavimentarlo con losas de piedra esconden bajo tan ingente túmulo la gruta divina. Bueno, todo esto como digo queda cubierto de escombros y cuando se realiza la nueva ciudad y concretamente ese barrio nuevo pues sigue diciendo Eusebio luego construyen un oscuro compartimento al disoluto espíritu de Afrodita donde ofrecían execrables oblaciones sobre profanos altares es decir en el lugar donde había estado en la tumba de Cristo y al lado donde estuvo el calvario pues se construye en la nueva ciudad romana de Jerusalén se construye un templo dedicado a Venus. En la misma línea San Jerónimo nos dice desde la época de Adriano hasta el reino de Constantino por espacio de unos 180 años en el lugar de la resurrección se daba culto a una imagen de Júpiter y en la roca de la cruz a una estatua de mármol de Venus se imaginaban los autores de la persecución que nos quitarían la fe en la resurrección y en la cruz si contaminaban los lugares sagrados con sus ídolos es decir tanto uno como otro Eusebio como Jerónimo piensan que esto fue un intento de profanar los lugares sagrados pero es mucho más sencillo es decir los romanos solían sustituir lugares de culto por otros lugares de culto y cuando encontraban una divinidad que querían sustituir por otra pues lógicamente colocaban el equivalente a la divinidad romana que pudiera sustituir a la anterior por eso en un lugar de incipiente culto que debía existir entre los cristianos que era el sitio de la resurrección pues era lógico colocar un templo y en este caso pues le tocó un templo dedicado a Venus o a Afrodita que dicen otros autores lo que está claro es que nada hacía pensar que alguna vez se volviera a encontrar la cruz de Cristo si se dejó en una oquedad como se encontró en una cisterna podemos pensar que estaba efectivamente en una cisterna allí al lado de los lugares donde se produjo la ejecución pues pues si encima toda esta zona se cubrió de escombros y después se realizó un enlosado y se hicieron construcciones pues nada repito nadie cabía imaginar a nadie le cabía imaginar que esto se alguna vez volviera a salir a la luz sin embargo pues terminaron saliendo algunas de las cosas de las que vamos a hablar bueno mientras tanto que había pasado pues que aunque los cristianos pues pierden terreno en Jerusalén el cristianismo inmediatamente después de la muerte de Cristo llega al corazón del imperio ahí es donde se produce la muerte de San Pedro y de San Pablo la estancia de Pedro y Pablo en Roma pues se ha discutido por algunos autores pero pensamos que está suficientemente acreditada y el martirio de Pedro y Pablo se produce entre los años 65 y años 67 después de Cristo el problema para los romanos era que el cristianismo disolvía lo que era la civilización que los romanos habían ido creando porque si había algo que unificaba al imperio romano no eran los dioses había muchísimos dioses pero precisamente para establecer un punto de referencia común pues era necesario y por eso se hizo divinizar al emperador que era el dios común de todos ¿quiénes estaban en contra de eso? los judíos y los cristianos porque el concepto que tenían de dios los judíos y los cristianos era de dios creador del universo no un dios menor o una divinidad pagana del estilo de lo que hoy día serían nuestros santos una cosa así es decir que bueno pues podían existir o no sin embargo pues la idea de dios era única y concretamente pues por definición solo podía existir un dios y eso lo pensaban tanto los judíos como los romanos los romanos consideran que los cristianos son ateos porque no tienen representaciones de dios y por tanto piensan que una idea espiritual pues es prácticamente lo más parecido al ateísmo pero es verdad que los cristianos cuando se reunían en los primeros siglos no hacen imágenes siguiendo lo que decía el antiguo testamento no harás imágenes sobre la tierra y cuando llegan a Roma pues en la época de las catacumbas ni siquiera se representa la cruz de Cristo es decir esta es una representación que cuando aparece aparece oculta por ejemplo en figuras simbólicas por supuesto no hay retratos de Jesús hasta el siglo VI retratos que sean verdaderamente retratos es decir que tengan características físicas propias de una persona concreta sino que se utilizan como digo figuras simbólicas Jesús el buen pastor es muy común Jesús como maestro Jesús como juez en fin hay diversas imposibles interpretaciones y cuando aparece la cruz pues la aparece en forma de áncora que pues es una forma indirecta de hablar de la cruz pero no se representa como un signo positivo porque repito para los cristianos era algo que se repelía sin embargo tenemos la constancia de que los cristianos aunque no la representen no ocultaban la muerte de Cristo en la cruz aunque fuera un escándalo aunque fuera necedad aunque fuera lo que fuera la verdad es que hablaban de ello y la prueba la tenemos en este graffiti graffiti blasfemo encontrado en el palatino de Roma donde en la zona de los sirvientes alguien dibujó en una pared este signo tan curioso que es un crucificado con cara de burro y aparece un personaje haciendo un signo de reverencia y pone Alex a menos Alex a menos adora a su dios es decir se supone que el tal Alex a menos sería cristiano y que estaba adorando a Jesús crucificado como dios es muy curioso y muy importante este testimonio porque eso quiere decir que aunque la cruz fuera algo infamante los cristianos hablaban de ella y segundo que reconocían a Jesús como dios a pesar de todo lo cual nos indica que la verdad de la cruz no se oponía no se ocultaba bueno pues la verdad es que la cruz no era más que un signo un recuerdo y un motivo de burla sin embargo pues todo cambia cuando llegamos al siglo IV hasta el siglo III hay importantes persecuciones y posiblemente las más fuertes fueron las de Diocleciano y Galerio y que fueron al ser las últimas quizá fueron las peores la cosa parecía para los cristianos que estaba en una situación verdaderamente difícil no parecía en absoluto que se iba a producir el cambio que se produjo a partir de un momento determinado con la llegada de Constantino y la influencia de Santa Elena que era su madre recordamos un poco la situación política en la que se encontraba el imperio romano en el momento en que Constantino llega al poder concretamente llega siendo César de Occidente porque hay que tener en cuenta que había dos Augustos y dos Césares uno en Oriente y otro en Occidente dos Augustos eran dos emperadores y tenían sus respectivos Césares pues bueno el imperio romano estaba dividido en dos y a efectos prácticos era como si fueran dos imperios pues bien hay un momento determinado en que cuando Constantino llega en el año bueno la vida de Constantino se dirige o se desarrolla entre el año 273 a 337 después de Cristo pero su hecho fundamental ocurre el año 312 en ese momento Constantino que es César de Occidente lucha contra su emperador y vence es decir lucha contra Licinio entonces el sueño de Constantino es un episodio que se cuenta no se sabe muy bien hasta qué punto es legendario o cuáles ribetes se han ido añadiendo al contar la historia pero lo cierto es que hay una base y es que sabemos que Constantino en un momento determinado cambia su actitud respecto de los cristianos e incluso coloca el lábaro el signo cristiano en el estandarte de las legiones mandó colocar el signo de Cristo que probablemente no era una cruz sino que era la giro es decir la px que diríamos nosotros que son las dos iniciales del nombre de Cristo en griego esa es la imagen que probablemente colocó Constantino sus estandartes y él atribuye en un momento determinado la victoria precisamente con su con su nuevo estandarte y la unificación bueno en realidad yo he avanzado demasiado rápido porque Licinio fue posterior inicialmente venció a Magencio en la batalla del puente Milvio convirtiéndose en el único Augusto de Occidente y fue después cuando pues también barre al emperador oriental que era Licinio pero en el año 313 lo que aparece es el edicto de tolerancia es decir en principio el cristianismo no pasa a ser la religión oficial pero se tolera probablemente y eso es una opinión mía personal por influencia de su propia madre que sí que era verdadera cristiana pero lo cierto es que al final pues se unifica todo el imperio bajo un único Augusto es decir se vuelve a la unificación esto ocurre en el año 323 cuando Constantino se convierte en el único emperador y decide proteger al cristianismo no es todavía el cristianismo la religión oficial cosa que pasará unos años después ¿cuál era el objetivo de Constantino para unificar el imperio aceptando el cristianismo cuando el cristianismo había sido un factor de disolución de esa unidad del imperio? bueno probablemente pues porque hay un refrán que piensa que si no puedes con tu enemigo únete a él es decir era muy interesante pensar que si los que discrepaban eran los cristianos si eran ellos los que tomaban la voz cantante los otros no discreparían y es verdad porque los otros pueblos admitían un dios más que se llamara Yahvé o como se llamara los únicos que no admitían que hubiera más de un solo dios eran los cristianos y los judíos pues intenta Constantino unificar y apoyarse en una religión de paz que al fin de cuentas era muy conveniente en la historia de Constantino es muy yo creo que verdaderamente trascendente la existencia de la madre Santa Elena el poder de una madre es inmenso muchas veces la influencia de las madres es terrible y yo pienso que bueno terrible en el buen sentido y que el arma secreta de la divina providencia fue precisamente la aparición de Santa Elena ¿qué sabemos de Santa Elena? bueno parece que en el año 273 se casó con Constancio Cloro el padre de Constantino que era un general que se convierte en César y esta era simplemente una sencilla moza de posada en la en la literatura de la época se dice que era estabularia no sabemos exactamente lo que significa y hasta el punto de que hay algunos autores que han pensado poco menos que Santa Elena era prostituta eso es una exageración absoluta que no tiene ninguna base pero podía ser una moza de establo es decir una moza que atendía un mesón o una cosa así concretamente ella era de una ciudad actualmente en Alemania que es Tierra era la antigua Treveris y bueno pues se casa con Constantino perdón con Constancio Cloro y tiene a Constantino su hijo lo que ocurre es que Constancio Cloro llamado Cloro por el color verdoso de su piel al convertirse en César de Occidente en el año 293 repudia a Helena por no ser de noble cuna y se casa con Teodora hija hasta del emperador Maximiliano Herculius eso era una cosa bastante frecuente es decir si había un emperador y había un César el César era dijéramos que su sucesor natural y para evitar problemas era muy frecuente que contrajeran matrimonio entre sí las familias y bueno pues eso es lo que hace Constancio Cloro es decir repudia a Helena y se casa con Teodora sin embargo esto no le debió sentar nada bien a Constantino porque cuando se convierte en el único emperador quiso compensar a su madre de todas las maneras posibles y un ejemplo clarísimo lo encontramos viendo que efectivamente él llegó a hacer una moneda de oro donde pone una cosa que literalmente no era verdad pero que se había convertido en verdad por voluntad del emperador y pone ahí Helena Augusta Augusto es el tratamiento del emperador y definitiva es Helena emperatriz no había sido históricamente emperatriz porque ni siquiera había sido mujer de César porque había sido repudiada pero ahora se convierte en la emperatriz madre y es una mujer que tiene mucha influencia y mucha importancia efectivamente Constantino la llama a la corte la declaró Augusta y le dio la máxima autoridad por tanto era una mujer que podía hacer y deshacer y eso es importante para lo que vamos a ver después Helena no es solamente era una mujer de carácter puesto que había sido trabajadora toda su vida sino que tenía auténtica piedad así nos dice por ejemplo Eusebio de Cesarea cuando en la vida de Constantino nos menciona lo siguiente dice se convirtió Helena en una sierva de Dios tan devota que uno podía creer que había sido discípula del redentor de la humanidad desde su más tierna niñez es decir una mujer conversa pero que pues tenía verdadera devoción un nicho muy importante que tenemos que citar a continuación es lo que se ha llamado el concilio de Nicea efectivamente si el objetivo político del Augusto Constantino era unificar el imperio con una religión de paz y apoyarse en esta religión que no le causaría problemas pues era incomprensible para él que justo en el momento en que él intenta apoyarse en una nueva religión esa religión se divida y es que efectivamente los primeros años del cristianismo fueron muy convulsos aparecieron una serie de herejías bastante importantes y una que inicialmente no tuvo importancia pero después tiempo después pues volvió con mucha más fuerza es lo que se llama el arrianismo el arrianismo es consecuencia de la doctrina de un obispo que fue un tal Arrio quien en el año 318 manifiesta que para él Jesús no puede ser igual a Dios Padre es decir es un Dios menor porque ha sido creado por el Dios Padre y consecuentemente pues no puede ser igual a él esto origina una discusión importante dentro de las filas de la iglesia y por eso Constantino llama a todos los obispos del orbe cristiano que era prácticamente coincidente con el imperio romano y les indica que tienen que ponerse de acuerdo fue fácil porque realmente la verdad es que los arrianos aunque sostenían que Jesús era un Dios menor no negaban que fuera Dios y lo que pasa es que entendían que era de un valor inferior en el concilio la verdad es que solamente dos padres conciliares mantuvieron la postura de arrio de casi 300 por tanto pues la solución fue fácil es decir el mantenimiento y la idea de que Jesús era Dios sale clarísimamente en el concilio donde también se concreta el credo y se dice aquello de que Jesús o mejor dicho la segunda persona de la Santísima Virgen es consustancial al padre eso es muy importante para que quede definido el problema y se pueda solucionar pero en este concilio se produce algo que es trascendente para lo que nosotros intentamos explicar que es que en Jerusalén los lugares sagrados de Jesús estaban ocultos bajo una ingente cantidad de escombros y encima debajo de un templo pues bien es en ese contexto donde el obispo Macario de Jerusalén pues se queja al emperador amargamente diciendo que se están profanando los lugares santos del cristianismo y es un signo de buena voluntad si se pudiera hacer algo por ello entonces efectivamente Constantino ordena a Macario empezar la excavación que se mantiene que es su voluntad que se desmonte el templo de Venus que se ha construido allí y que se él quiere hacer un templo que sea digno de Jesucristo y que debe dirigir espiritualmente las obras el mismo obispo Macario en este momento es donde entra la leyenda áurea a estropear un poquito todo el asunto porque efectivamente la leyenda áurea es un texto medieval donde un señor llamado Santiago de la Vorágine su apellido ha sido y se ha convertido en sinónimo de lío de confusión Santiago de la Vorágine lo que hace es que coloca todos los cuentos leyendas unas narraciones unas verdaderas otras no todas juntas para contar hacer una especie de reconstrucción del cristianismo eso es grave porque claro él no valora las fuentes de conocimiento y entonces mezcla algunos relatos piadosos con otras cosas que son claramente verdad una de ellas es todo lo que se refiere al hallazgo de la cruz y ahí hay mucha leyenda sin fundamento porque no todas las leyendas son malas muchas de ellas tienen un fundamento histórico importante pues bien Helena ya anciana porque tenía ya unos años cuando se entera de que se va a desmontar el templo de Venus y que allí debajo según los cristianos estaría el lugar de la resurrección quiere ir a Roma perdón quiere ir de Roma hasta Jerusalén porque quiere ver lo que ocurre allí según la leyenda áurea pues fue necesario esto bueno torturar a un judío para que dijera donde habían puesto la cruz y tal todo esto suena a cuento medieval por supuesto y lo que ocurre es mucho más sencillo nos dice por ejemplo Eusebio en la vida de Constantino que aquel loco refiriéndose a Adriano quería esconder al género humano el esplendor del sol que se levantaba sobre el mundo y no advertía que queriendo relegar al olvido los santos lugares fijaba inexorablemente el sitio y que en el día establecido por Dios para la liberación de su iglesia las columnas del templo de Benú se convertirían en indicaciones infalibles para el descubrimiento de los santuarios es decir los cristianos habían mantenido la memoria de donde estaba el lugar de la resurrección y evidentemente si encima Adriano había construido encima un templo pues era la forma fantástica de marcar el sitio y es entonces cuando se encuentra al levantar todos los escombros cuando se empieza a descubrirse que estuvo allí antes siglos antes es cuando se produce la invención de la cruz la palabra invencio en latín equivale a hallazgo por tanto no es que se inventara la cruz sino que sea yo y que es lo que pasó bueno Eusebio no menciona el hallazgo de la cruz nos dice que se ha encontrado la gruta de la resurrección pero no se menciona la cruz y esto ha hecho que algunos autores digan que si esto no es un hecho histórico pero no hay ninguna duda de que la cruz se halló junto al lugar de la resurrección nos dice Eusebio y entonces contra toda esperanza apareció el venerable y santísimo testimonio de la resurrección salvífica es verdad que no lo dice Eusebio pero si lo dicen otros autores por ejemplo San Cirelo de Jerusalén le escribe al emperador Constanzo en el año 351 en tiempo de tu padre Constantino fue hallado en Jerusalén el saludable leño de la cruz es un dato suficientemente antiguo y suficientemente próximo a los hechos como para que se pueda considerar como una afirmación de carácter histórico y además no es el único él ya había dicho algo parecido en las catequesis el número 10 en el año 347 es decir no es la primera vez que menciona el hallazgo de la cruz pero tampoco es él el único hay otros muchos autores cronistas contemporáneos que hacen referencia al hallazgo de la cruz San Ambrosio el propio Cirelo de Jerusalén como acabamos de ver Rufino Sócrates Surpicio Severo Sozomeno San Paulino del Nola Teodoreto incluso Onicéforo nos hablan del hallazgo de la cruz por tanto bueno uno podía inventárselo pero tantos y tantos desde puntos tan diversos pues cabe pensar que es un hecho que tuvo su trascendencia histórica que todo el mundo conocía ¿por qué no lo cita entonces Eusebio? bueno porque Eusebio era un hombre muy recto que tenía una recta doctrina y entendía que la cruz no era algo que fuera digno de ser alabado como hemos visto no era un objeto positivo es decir se consideraba como algo por el que tuvo que pasar Jesucristo pero bueno ni más ni menos pues bien lo cierto es que el hallazgo de la cruz está fechado ocurrió un 14 de septiembre del año 326 en presencia de Santa Helena por tanto un hecho histórico que es perfectamente constatado y concretado en el tiempo en esa cisterna que hoy día se conserva dentro de la basílica del santo sepulcro de Jerusalén en el lugar donde está marcado esa pequeña reja ahí encontramos que según la tradición es donde se hallaron tres leños o tres cruces es verdad que claro una de esas cruces se conserva en la iglesia de Santa Croce en Jerusalén y podemos ver cómo era se ha dicho que era la cruz del buen ladrón evidentemente eso no se puede saber pero tendría que ser igual a las otras dos porque no se dice que se encontró un leño y dos cruces completas es decir lo que se encontró lógicamente serían solamente tres patíbulos es decir tres palos horizontales para construir la cruz pues bien según la leyenda dorada supieron cuál era la verdadera cruz de Cristo porque un muerto resucitó al contacto con ella otros dicen que era una señora anciana otros que era una persona muy enferma en cualquiera de los casos en la historia medieval se recurre a un milagro para autentificar el hallazgo pero sin embargo lo que nos dicen por ejemplo san ambrosio en el en el óbito de teodosio la oración obituaria de teodosio en el año 395 es que helena reconoció la cruz de Cristo por el título que apareció a su lado eso es muy importante es decir si encontraron uno de los palos que tenía un letrero que ponía Jesús nazareno rey de los judíos o ese letrero era falso o era verdadero no existía que no podía ser de otra persona por tanto aquí tenemos un dato importantísimo es decir la cruz tenía una indicación ineludible e infalible que es que ponía el nombre pues bien es posible que a pesar de a pesar de haber pasado tiempo el leño se conservara perfectamente no hay objeciones de carácter arqueológico de ninguna clase se han hallado maderas mucho más antiguas por ejemplo pues los hallazgos en las excavaciones arqueológicas de Egipto las tumbas de los faraones etcétera tenemos maderas mucho más antiguas incluso de miles de años y están perfectamente conservadas por tanto no es extraño que se conservara pero además es que solo habían pasado tres siglos desde el momento en que la cruz se habría tirado a esa a esa a esa cisterna y el momento del hallazgo o sea que no había pasado mucho tiempo 300 años son pocos pero además es que era madera dura resinosa y estaba sepultada en un terreno de roca con un clina cálido y un lugar sellado por tanto no hay nada que impida su conservación pues bien como vemos entonces lo que es muy significativo es que se sabe cuál es la cruz de Cristo porque ahí tenemos el titulus crucis y que era el titulus crucis que es un titulus crucis pues vamos a introducirnos un poquito en esto para seguir después contando la historia el titulus era el equivalente a la publicación de la sentencia es decir cuando se condenaba a una persona a morir en la cruz tenía que haber un letrero que dijera quién era y por qué se le condenaba porque si no se perdía el carácter de ejemplarizante que tenía una muerte tan horrorosa como esta y en el letrero que se podía poner encima de la cabeza del ajusticiado como se hizo en el caso de Jesús pues había una síntesis grabada por un amanuense que recogía pues la persona condenada y la causa de la condena podemos conocer porque se conocen otros titulus crucis que han llegado hasta nosotros como sería la tablilla la tablilla del titulus crucis era una madera de unos 20 por 60 centímetros aproximadamente bastante alargada y además después era blanqueada con yeso o albayalde y con caracteres negros y rojos grabados a punzón se colocaba la inscripción aquí tenemos dos inscripciones halladas en tablillas del titulus crucis concretamente pues una con letras negras y otra con letras rojas que eran ya digo incisiones que se hacían en la madera la verdad es que eran de un laconismo extremo pero pone lo que tiene que poner es decir en la parte de arriba tenemos un texto real de una condena de Domiciano y en la parte inferior tenemos un texto real de una condena de Marco Aurelio lo que se dice es que delitos han cometido en el primer caso que se había hablado impiamente y en el segundo el ser cristiano es decir causa de la condena y por otra parte se hablaba del nombre y a veces incluso de la patria del reo es decir Parmularius en un caso y Atalus en otro en el caso de Jesús como veremos lo que se escribió fue y punto es decir Jesús que era un nombre que se podía abreviar porque era muy común entre los judíos y Nazarenus que era lo que era significativo Nazarenus o Nazarinus que es lo que pone realmente en el titulus crucis ese titulus esa tablilla era suspendida durante el camino al lugar de la ejecución era suspendida del cuello del reo o se colocaba en una lo llevaba alguien a mano también a veces era aportado por un ministro de la justicia como se ve por ejemplo en este dibujo donde se ve que está como encima de una lanza o algo así y podía ser sustituido en ocasiones por un pregonero que dijera cuál era la causa de la condena de esta persona y que era pues eso como he dicho pues una forma de causar ejemplo que la gente viera realmente que los delitos tenían un castigo pues bien ¿qué nos dicen los evangelistas concretamente del titulus crucis del título de Jesús? bueno la verdad es que todos los evangelistas mencionan que se usara lo cual es bastante significativo dice Juan por ejemplo Pilato también hizo escribir un letrero y lo puso en la cruz muchos de los judíos leyeron aquel letrero pues el sitio donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad por tanto era un sitio de paso y si hacía el letrero parece que todo el mundo viera por qué moría este individuo ¿qué ponía el texto? pues aquí tenemos variantes San Marcos dice que ponía rex judeorum es decir el rey de los judíos Lucas dice que ponía ic est rex judeorum es decir este es el rey de los judíos está en la misma línea de la anterior Mateo sin embargo añade algo más largo ic est jesus rex judeorum este es Jesús el rey de los judíos y por último Juan dice un texto que es el que nos suena Jesús Nazareno rey de los judíos Jesús Nazareno rey de los judíos pues bien además estaba escrito en varios idiomas y efectivamente ¿en qué idiomas? bueno pues Mateo y Marcos no lo especifican no especifican cuáles son los idiomas en que está escrito pero Lucas y Juan dicen que fue redactado en tres idiomas aunque los mencionan en un orden diferente eran los tres idiomas propios de la comunicación en aquel momento hay que tener en cuenta que el hebreo era el idioma hablado por los judíos entre ellos el griego era propio del imperio romano de oriente y el latín era el idioma internacional que era propio de todo el imperio romano aunque inicialmente se había originado en occidente en Jerusalén era difícil que la gente supiera latín pero sabían todos griego y hebreo porque el griego era la lengua franca que les permitía hablar con los pueblos de alrededor pues bien esto no es insólito porque cerca de Roma se han encontrado lápidas que tienen sepulcras judías que tienen los tres idiomas es decir esto era bastante frecuente o por lo menos no era una cosa absolutamente insólita Lucas nos dice que estaba escrito en griego en latín y en hebreo es decir parece que habla del hebreo al final mientras que Juan nos dice que estaba en hebreo latín y griego es decir coloca en primer lugar el hebreo bueno pues cuál de estos textos podía ser el más fiable aquí hay una unanimidad de los exégetas el texto más completo y fiable es el de Juan que además según la tradición fue testigo presencial por tanto él conocía muy bien lo que ponía o sea que la causa de la condena constaba en definitiva en una tablilla sobre la cabeza del crucificado que estaba redactada por Pilato aunque no escrita por él personalmente sino por una manuense y ponía en hebreo griego y latín Jesús Nazareno rey de los judíos bien los términos para la población leer Jesús Nazareno rey de los judíos debió ser un verdadero escándalo público ¿por qué? bueno pues muy sencillo porque los judíos utilizaban habitualmente la criptografía es decir muchas veces escribían textos utilizando las iniciales de las palabras de la frase con un carácter oculto pues bien como estaban acostumbrados a hacer esto podían leer perfectamente las iniciales de la expresión Jesús Nazareno rey de los judíos en hebreo y resulta que lo que se leía en hebreo era una blasfemia porque casualmente las cuatro iniciales de esa frase Jesús Nazareno rey de los judíos se corresponden con el tetragramatón con las cuatro letras del nombre que no se puede pronunciar porque es el nombre de Yahvé pues bien esto era tanto como que un judío podía leer encima de la cabeza de Jesús oculto pero ahí lo veían claramente nada menos que Yahvé es decir Dios eso era escandaloso y esto explica por ejemplo por qué se dice en los evangelios que los sacerdotes le pidieron a Pilato que cambiara el texto y que pusiera este ha dicho que es rey de los judíos texto excesivamente largo para lo que era una tablilla como las que acabamos de ver pero cuál es el motivo de ese cambio pues que se trataba de evitar que apareciera el nombre de Dios aunque fuera en las iniciales de la tablilla del ajusticiado es decir era una verdadera blasfemia era algo inaceptable pero efectivamente esas cuatro iniciales son las del tetragramatón y efectivamente ellos pues entendían perfectamente que ahí ponía algo más que Jesús Nazaret el rey de los judíos bien y cuando se halla el titulus hemos visto que se halla cuando se excava en el por debajo del templo de Venus en Jerusalén y se descubre muy cerca una cisterna donde aparecen las cruces y entre ellas pues aparece también el titulus crucis la consecuencia inmediata pues eso tiene varias consecuencias del hallazgo de la cruz pero una consecuencia inmediata es la construcción la consagración de la basílica de la anástasis aunque esto es consecuencia más bien del hallazgo del lugar de la resurrección pero también el de la cruz porque la cisterna se integra dentro de la construcción que hace Constantino y en sólo nueve años se hace un templo realmente importante hemos visto que la cisterna estaba bajo de lo que sería la basílica central que era lo que se llamaba el martirio todo esto lo hemos contado en la charla sobre el santo sepulcro y por tanto quien quiera más conocimiento de esto pues puede dirigirse a esa charla pero hay que tener en cuenta que los edificios Constantinianos pues intentaron integrar todo lo que se encontró y por qué porque pan cambia completamente el significado de la cruz y pasa a ser un elemento totalmente positivo piénsese que muy poquitos años antes el imperio romano estaba intentando acabar con el cristianismo y pocos años después nada menos que un emperador apoya la construcción de una basílica y reivindica el cristianismo la consecuencia espiritual de este hallazgo es espectacular se considera prácticamente un signo divino es como si el propio Cristo acabara de resucitar y diera el espaldarazo a la iglesia es decir era lo que se necesitaba se halla precisamente la cruz de la que se ha estado hablando durante siglos y eso parece un signo claro de que Dios está detrás de ese hallazgo pero no obstante pues como el propio Círculo de Jerusalén dice en su catequesis número 13 que hemos visto que se escribe el año 347 pues deja claras los puntos de vista sobre la cruz dice reconozco la cruz porque reconozco la resurrección si el crucificado hubiera permanecido en ese estado de crucificado no reconocería la cruz como a la cruz le siguió la resurrección no me avergüenzo de ello porque si no sí que me avergonzaría de ello es decir esto es importante tenerlo en cuenta para ver cuál es el contexto en el que de repente se produce un cambio radical es decir de ocultarse o por lo menos de representarse nunca la cruz pasará a ser el centro de toda la representación cristiana y se colocará en la cúpula o en la zona central de las basílicas romanas donde se celebra el culto cristiano bueno entonces ese hallazgo de la cruz que es un 14 de septiembre del año 326 es el día donde se exalta la cruz y es el que se conmemora el hallazgo milagroso de la cruz desde un punto de vista material pues también tiene esto consecuencias la cruz ya no es más un signo de muerte como he dicho y se considera que debe estar perfectamente visible en los sitios cristianos y por otra parte se distribuyen sus porciones por todo el mundo que eso es un hecho que es lo que en la que después se fundará Calvino para decir lo que dice de que los fragmentos están distribuidos por todo el mundo aunque eso hay que matizarlo en cuanto a la primera consecuencia efectivamente entre el siglo IV y el siglo VI la cruz pasa a todos los edificios cristianos y aquí tenemos por ejemplo una representación de la basílica de santo sepulcro con la cruz en una iglesia importantísima de Roma que es una de las más antiguas que se conserva pero San Cirilo de Jerusalén nos dice y esto es importante cuando se refiere a la distribución de fragmentos lo siguiente la pasión es real aunque yo lo negara me lo reprocharían este Golgota cerca del que nos encontramos y me lo reprocharía el madero de la cruz que desde aquí ha sido distribuido en fragmentos por todo el mundo pues sí y claro uno con la mentalidad del siglo XXI podría pensar no hubiera sido más lógico conservar la cruz como estaba ya que se había encontrado pues no eso se encaja con una mentalidad actual pero en absoluto encaja con la mentalidad de Santa Elena que fue la que tomó la decisión puesto que tenía un pensamiento propio de su época ella lo que entiende es que es mucho mejor fragmentarlo es decir parte y reparte las reliquias la cruz pasa a distribuirse como mínimo en tres bloques uno va a Jerusalén y otro a Roma y otro a Constantinopla y el título es crucis precisamente posiblemente porque tenía una inscripción en lugar de distribuirlo en fragmentos que hubiera perdido todo su valor simplemente se corta por la mitad se asierra y la mitad se lleva a Jerusalén y la otra mitad se lleva a Roma pues eso aunque a nosotros nos parezca una barbaridad es algo que está perfectamente en consecuencia o en coherencia con lo que piensa un señor o una señora del siglo IV y siguientes bueno y entonces ¿qué pasa con estas reliquias? porque a partir de este momento pues ya parece que le vayamos a perder la posibilidad a la cruz de hacer un seguimiento exacto bueno pues vamos a ver de momento lo que está claro es que las reliquias de la cruz se dividen en tres y hay tres fuentes de reliquias por eso si queremos estudiar un lignum crucis tendremos que ver de cuál de los tres fragmentos procede y hacer un seguimiento desde el principio hemos dicho que efectivamente los fragmentos de la cruz se distribuyen entre Roma Jerusalén y Constantinopla como he dicho también parece que el título no se distribuye en fragmentos y parece que no se lleva fragmento alguno a Constantinopla porque no consta pero sí que se lleva en la cruz al menos por lo menos no tenemos noticia escrita de que se llevara y se hiciera este envío y no aparece en ninguna relación de reliquias por tanto cabe pensar que el título estaba en Roma o en Jerusalén la parte que se queda en Roma es la que pone Jesús Nazareno y la parte que pone Rey de los Judíos es la que queda en Jerusalén según vamos a ver y dónde van el fragmento más importante de la cruz de Cristo a Roma bueno pues se lleva al palacio Sessorianum que era la residencia de Helena que se convierte en una basílica efectivamente es actualmente en su sitio está la basílica de la Santa Cruz de Jerusalén Santa Cruz en Jerusalén que es una de las basílicas menores de Roma pero que tiene una enorme importancia para aquellos que nos interesan las reliquias porque ahí es donde fueron a parar los hallazgos realizados por Helena y es una iglesia construida precisamente en honor a la cruz verdadera ¿qué reliquias trajo a Jerusalén de Jerusalén a Roma Helena? sabemos con seguridad que desmontó y se llevó a Roma y se reconstruyó y eso es la escala santa que se encuentra justo enfrente de la basílica de San Juan de Letrán o Catedral de Roma se lleva la escalera del pretorio donde Jesús tuvo que entrar y salir varias veces además se lleva tierra del Calvario que se puede encontrar allí marcada en el suelo como restos de la tierra traída de Jerusalén por supuesto un fragmento considerable de la cruz que hay que tener en cuenta con que solo fuera el palo horizontal pues pesaba unos 50 kilos más o menos y de ahí caben muchos fragmentos muchas reliquias la mitad del Titulus Crucis el título la parte que hemos visto que ponía Jesús Nazareno y no tengo tanta seguridad porque no lo he estudiado profundamente pero parece también que se citan tres o cuatro clavos encontrados en el mismo lugar pero no sabemos que sean de Jesucristo porque no sabemos cómo se reconocieron aunque quizá como hay que tener en cuenta que no era muy frecuente clavar a los crucificados pues quizá si eran los únicos que se encontraron se tendrían que atribuir a la cruz de Cristo perfectamente y también algunas espinas de la corona aunque esto es algo que también habría que estudiar más profundamente lo cierto es que en el relicario de Santa Croce en Jerusalén pues tenemos un fragmento bastante grande de la cruz de Cristo pero mucho más pequeño de lo que tendría que llegar de Jerusalén a Roma porque efectivamente se fueron distribuyendo fragmentos por muchos sitios en segundo lugar la segunda fuente del Ignum Crucis la tenemos en Constantinopla un trozo grande de la cruz se envió a Constantinopla que era la ciudad que quería constituir Constantino como la nueva Roma y así lo hizo fundándola en el año 330 esta ciudad iba a ser la base de un nuevo imperio romano pero esta vez basado en el cristianismo pues bien Constantino mandó colocar la porción mayor en la base de la columna central del foro es una columna que todavía hoy día se conserva aunque con la toma de Constantinopla por parte de los turcos fue quemada por eso se habla de la columna quemada o Canbermitas y ahí está todavía en el mismo sitio donde fue colocada en la fundación de Constantinopla aunque en lugar de tener el centro ser el centro de una plaza importante del foro pues ahora se ha construido y no hay tanta no tiene la prestancia que debió tener en su sitio pero lo cierto es que ahí está y en la base de esa columna pues se colocaron las reliquias traídas de Jerusalén bueno entonces sabemos que en Constantinopla había varios fragmentos de la cruz de Cristo que se distribuyeron había algunos en Santa Sofía y en el palacio imperial y también había otros entre las iglesias de la ciudad algunos han llegado hasta nosotros con verdaderos recarios algunos fueron robados en la toma de Constantinopla en fin aparece de todo pero hay un montón de trozos de la cruz de Cristo distribuidos a partir de los que llegan a Constantinopla el tercer foco es Jerusalén el himno crucis se adoró aquí en Jerusalén desde el año 335 en la cripta de Santa Elena y luego pues parece ser que estuvo en varios lugares pero dentro de la basílica de esta porción grande se regalaron muchísimos fragmentos y eso sí el inri es decir el titulus crucis no se dividió esto lo sabemos porque la monja Egeria que es una monja gallega que hace nada menos una peregrinación impresionante a los santos lugares y pone por escrito todo lo que ve nos describe lo que se hacía el viernes santo en la basílica del santo sepulcro de Jerusalén y allí nos dice con informaciones que son importantísimas que el viernes santo y también el 14 de septiembre es decir el día del hallazgo de la cruz se procedía a la adoración de la cruz y del inri en este caso lo que ocurría es que el obispo de Jerusalén se subía a la ruta a la roca del calvario que estaba visible en aquel momento y como dice la propia monja Egeria se pone una cátedra para el obispo en el Golgota y luego se coloca ante él una mesa con manteles en torno de la cual se sitúan los diáconos mientras se trae la caja de oro y plata en la que se custodia el santo leño de la cruz es decir había posibilidad de venerar el lignum crucif de Jerusalén y sigue diciendo una vez abierta se exhibe delante del obispo colocando sobre la mesa el sagrado leño y el título puestas allí las reliquias y sentado el obispo apoya las manos sobre las extremidades del santo leño y los diáconos le asisten de pie se vigila de esta manera porque es costumbre que de uno en uno vengan todos y se inclinen ante la mesa para besar la cruz y retirarse cuenta Egeria que ya había habido alguno que había dado un mordisco a la cruz para llevarse un fragmento es decir siempre ha habido chalaos pero bueno pues esto es una prueba de cómo se valoraban y cómo se veneraban las reliquias es decir alguien quería tener un fragmento y era capaz de hacer semejante cosa un momento posterior es cuando los perinos de Piazensa que llegan a Jerusalén en el año 570 nos cuentan que vieron y afirman en la basílica de Constantino que se corresponde con el sepulcro y el Golgota en el atrio de la misma basílica hay un lugar donde se guarda el leño de la cruz que adoramos y besamos igualmente el título que fue puesto sobre la cabeza del señor en el que está escrito este es rey de los judíos lo vi lo tuve en mi mano y lo besé claro como la parte que se había quedado en Jerusalén era precisamente la que ponía rey de los judíos y además era parecido a lo que decían dos de los evangelistas ni a los perinos de Piazensa ni antes a la monja Egeria le extraña que solamente ponga rey de los judíos pero claro la otra mitad aserrada del título estaba en Roma y esa es justo la que se conserva hoy en día bueno ¿qué pasa después? bueno pues respecto de los fragmentos de la cruz y del título de los cruces que se hayan en Jerusalén pues pasa un poco de todo porque fueron cogidos en cautiverio y hubo que se pidió un rescate y al final pues terminaron perdiéndose como vamos a ver Cosrón es segundo del año 614 llega a Jerusalén a sangre y fuego y es el primero que asalta a la ciudad y también el que roba las reliquias de la cruz y del título crucis sabe que los cristianos pagarán un rescate y le parece muy adecuado hacer esto lo que ocurre es que en ese momento la cristiandad entró en verdadera conmoción y fue el emperador de Bizancio Heraclio quien se lanzó a hacer una especie de cruzada como un antecedente de la cruzada y al propio el prismo Heraclio con su ejército llegó hasta la residencia de Cosroes y recuperó el leño de la cruz Cosroes a pesar de todo había respetado las reliquias precisamente porque le daba un valor pues por lo menos monetario pero parece ser que según cuentan las crónicas se había creado una especie de Santísima Trinidad en la que él estaba en el centro como si fuera Dios Padre y había puesto un gallo representando al Espíritu Santo en uno de sus laterales y al otro estaba el leño de la cruz haciendo como que era el nuevo titular de la Santísima Trinidad pero bueno lo cierto es que la cruz se rescata y Heraclio llega a Jerusalén como triunfador para devolver la cruz tras 15 años de ausencia es decir que la cruz fue robada y tuvo que ser rescatada y este este acontecimiento pues tiene tal trascendencia y se le hace tal publicidad que pasa a tener también tintes legendarios de hecho se cuenta que bueno esa recuperación de la cruz de esa entrada en la ciudad de Jerusalén se produjo el año 3 de mayo perdón el año 629 el 3 de mayo por eso hay dos fiestas de la cruz la de la hallazgo de la cruz y la recuperación de la cruz que tendría que ser el 3 de mayo aunque como vamos a ver actualmente se han cambiado y la exaltación de la Santa Cruz se celebra el 3 de mayo cuando tenía que ser el 14 de septiembre y el 14 de septiembre la invención de la Santa Cruz pues es cuando se habla de la de la exaltación bueno se han cambiado los títulos de estas dos fiestas lo que estaba diciendo de que Heraclio entra en Jerusalén de forma que la leyenda pues nos cuenta que es de cómo lo hizo y se dice que Heraclio intentando entrar con la cruz le pesaba tanto que era absolutamente imposible de llevar por eso lo que hizo fue despojarse de sus vestiduras imperiales y entonces en humildad pudo entrar perfectamente con la cruz en Jerusalén es decir ya vemos que esto es otro hecho que es recogido por la leyenda órea y se le da un tinte legendario pero acorde con la importancia y la gravedad de los hechos bueno como estaba intentando decir efectivamente hoy día se celebra el hallazgo de la cruz el 3 de mayo y la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre pero en realidad fueron los hechos fueron a la inversa es decir cuando se halla la cruz fue un 14 de septiembre y también otro 14 de septiembre de unos años después se consagra la basílica de Santo Sepulcro y el hallazgo de la cruz en realidad pues hoy día se habla del 3 de mayo como la fiesta de la cruz cuando es la fiesta de la recuperación por parte de Heraclio bueno en cualquiera de los casos pues esto explica que durante un montón de tiempo parece ser que ahora en la liturgia se ha eliminado una de las dos fiestas bueno pues en cualquiera de los casos pues históricamente se han celebrado dos fiestas de la cruz por la importancia que la cruz tiene para el cristianismo bien ¿qué pasó con las reliquias de Jerusalén una vez recuperadas? bueno ya sabemos que Heraclio las devuelve pero ¿qué pasa después? bueno la última mención del Lignum Crucis en la ciudad de Jerusalén es del año 635 y hay diversas versiones de lo que pudieron de lo que pudo ocurrir por ejemplo una primera versión es la que considera que el Lignum Crucis permaneció en Tierra Santa y desapareció durante la invasión del Califa Omar el año 638 una segunda versión dice que Heraclio solo dejó una porción y se llevó a Constantinopla la mayor parte aunque esto no tenemos tampoco constatación y una tercera versión es que para evitar que se que se hicieran nuevas capturas de la cruz lo que se hizo fue distribuir en la propia Jerusalén en 19 partes los fragmentos y se distribuyeron entre diversas iglesias de una forma parecida a lo que había parecido lo que había pasado en Constantinopla en cualquiera de los casos algunas de estas reliquias que se quedan en Oriente vuelven con ocasión de las cruzadas a Occidente y es por esto por lo que no solamente hay fragmentos de la cruz de Cristo en Roma sino también en otras ciudades de Occidente bien procedentes de la porción de Roma o bien procedentes de recuperaciones o incluso de robos como consecuencia de la cuarta cruzada en Constantinopla lo que está claro es que muchas reliquias llegaron a Occidente como consecuencia de las cruzadas y en ocasión como consecuencia de saqueos pero hay algo que nos deja bastante confusos o que nos da una cierta intranquilidad y es que las reliquias de la cruz se utilizan durante las batallas entre los cruzados los musulmanes tenemos aquí un pergamino un manuscrito que es bueno intenta ser contemporáneo de los hechos donde se ve que en la batalla de los cuernos de Jaquín que es un lugar donde hay dos montes que parecen cuernos y que es donde se produjo la derrota de las tropas de los cristianos cruzados por parte de Saladino parece que se habla de que estaban utilizando como parte de la trece de la batalla pues la cruz y el titulus crucis que eso es justo lo que se significa con este dibujo entonces si esto es así Saladino se habría hecho con estas reliquias y por lo menos no todas pero por lo menos alguno de los fragmentos de la cruz de Cristo y esto explica que exista una tradición según la cual lo que hizo fue enterrarlas en el dintel de la puerta de la mezquita de Damasco para que todo aquel que cruzara por la puerta de la mezquita tuviera necesariamente que pisotear la cruz bueno esto es posible no hemos hecho una excavación y por tanto no sabemos realmente si están allí o no o en qué medida eso es una pura leyenda sin base sin embargo sí que es interesante pues seguir un poco el hallazgo o la historia del Titulus Crucis puesto que básicamente pues hemos hablado del Titulus Crucis que estaba en Jerusalén pero ¿qué pasa con el de Roma? bueno lo cierto es que la primera referencia escrita de la existencia de la cruz en Roma es precisamente la existencia de la basílica de la Santa Cruz entonces la basílica sesoriana se convierte en la iglesia de la Santa Cruz y parece ser que es Valeriano III quien reconoce el Titulus pero lo oculta y lo oculta porque la verdad es que eran unos años verdaderamente tumultuosos los que se avecinaban se presagiaban días muy duros o incluso pues el hundimiento del imperio romano con la llegada de los bárbaros y la verdad es que los ataques continuos de los bárbaros hacían que todo esto fuera un momento de extrema debilidad o de peligros pues bien lo siguiente que sabemos es que no sabemos nada del Titulus Crucis desaparece ¿dónde estuvo durante todo este tiempo? pues lo que se piensa es que estuvo oculto durante mil años ¿y dónde estaba? pues estaba en el arco de la bóveda del ábside del templo de la basílica de Santa Croce ¿por qué? pues allí cuando se encontró mil años después se estaban realizando el año 1492 el mismo año de la conquista de América se estaban realizando obras de reforma importantes dentro de la iglesia del santo perdón la iglesia de Santa Croce en Jerusalén de Roma y haciendo pues un picando probablemente en lo que sería la zona del arco se encontró allí una tablilla metida dentro de una caja de plomo y encima había un azulejo o sencillo bueno luego veremos la fotografía pues una como una especie de tablilla de terracota donde ponía Titulus Crucis es decir ahí había estado oculto durante todo este tiempo la verdad es que el hallazgo el descubrimiento del Titulus fue el mismo día en que se conoció en Roma la toma de Granada y se construyó también un signo muy importante es decir mientras que llegan de España las noticias de que Granada ya es cristiana y que toda la península ha pasado al dominio cristiano es el mismo día en el que se encuentra pues esta tablilla oculta en el arco de la bóveda de la iglesia de Santa Croce en Jerusalén con este ladrillo de barro cocido donde se pone Titulus Crucis estaba el Titulus Crucis estaba metido dentro de una caja de plomo atada con un cordoncillo y tres sellos lo que indica que no había estado pérdida para todo el mundo porque los sellos se correspondían con los del cardenal Gerardo Caccianimizzi que fue encargado de la basílica entre 1124 y 1130 por tanto sabemos que por lo menos en esa fecha alguien conocía que estaba allí el Titulus Crucis y que se lacró y se dejó de nuevo en su sitio oculto lo que es muy significativo y muy sorprendente es que este cardenal pasó después a ser papa con el nombre de Lucio II y reinó entre el año 1144 y 1145 pero sin embargo no dijo nunca nada del hallazgo de la tablilla cuando necesariamente su sello estaba en este sitio oculto sin embargo ya en 1492 cuando se descubre el Titulus Crucis el papa Inocencio VIII le rinde culto público y ya digo que es un momento de gran alegría en Roma porque ya no hay ninguna parte del imperio perdón de Europa que sea bajo el dominio musulmán porque se ha culminado la liberación de la península ibérica por parte de los reyes católicos y muy poquito tiempo después en el año 1496 hay un papa valenciano tomando la posesión del papado y este Alejandro VI hace un reconocimiento expreso de la autenticidad de la reliquia en la bula admirable y sacramentum lo cual quiere decir que bueno pues por lo menos hay un reconocimiento oficial de que ese es el Titulus Crucis el Titulus Crucis está a partir de ese momento en la basílica de Santo Sepulcro pero más o menos visible está claro que a principios del siglo XX se reformó toda la capilla y entonces se dejó más visible inicialmente encima del altar y actualmente en una hornacina que está justo al fondo de la basílica en la capilla de las reliquias entonces que ahora las reliquias son plenamente visibles bien y que nos queda hablar de esto pues nos queda hablar del estudio científico estas reliquias tienen visos de ser auténticas hasta qué punto podemos decir que la cruz de Cristo sea la cruz de Cristo se han estudiado no se han estudiado bueno se han estudiado poco pero realmente lo que sí que se ha estudiado es el Titulus Crucis y sobre ello vamos a decir algunas cosas muy interesantes como vamos a ver lo primero que hay que tener claro es que la cruz como hemos visto se había distribuido por todo el mundo bueno pues no se había distribuido por todo el mundo conocido que hay que tener en cuenta que no era tan grande como el mundo actual evidentemente hay montones de relicarios con Lignum Crucis pero hay que tener en cuenta que el área donde se encuentran es un área limitada geográficamente a lo que era prácticamente el antiguo imperio romano es decir en Europa hay reliquias pero en Asia no hay reliquias en América no hay casi reliquias de la cruz a no ser que las llevan los españoles y cosas así es decir el ámbito donde se pueden encontrar los trozos de la cruz de Cristo aunque parezcan muchos está muy limitado geográficamente en segundo lugar a veces los relicarios son enormes pero las reliquias son minúsculas incluso es muy frecuente encontrar relicarios donde haya un trozo de madera y realmente simplemente esté haya una incisión y ahí en el centro haya un trocito que sería realmente la reliquia incrustada para darle el carácter de reliquia a la totalidad del madero pero es que esto es muy fácil es decir la confusión entre el tamaño del relicario o el relicario mismo y la reliquia es muy frecuente es decir cuando hablamos del santo cáliz vemos que efectivamente el relicario es mucho más grande que la propia reliquia que es solo la parte superior o el relicario de la cruz de Caravaca pues es enorme teniendo en cuenta que ya está vacío desde el año 1936 en el que se robó la cruz que estaba en su interior y ahora hay un fragmento mínimo enviado desde Roma para que efectivamente sea un lignum crucis pero no quiere decir que el tamaño del relicario corresponda con el tamaño de la reliquia o otras reliquias que se dice que contienen en su interior digamos son un estuche que contiene en su interior la auténtica reliquia bien en segundo lugar pues hay que decir que eso es decir a veces son absolutamente minúsculas las partículas pero realmente la importancia de la partícula no depende de su tamaño y por otra parte en tercer lugar hay que destacar también que nuestro concepto de reliquia está influido por el racionalismo y por las ideas de la ilustración nosotros queremos una demostración auténtica una demostración científica de que esto sea una reliquia de Cristo pero eso nunca ha sido importante desde el punto de vista de la iglesia porque reliquia en definitiva es recuerdo y nos recuerda y la misma función que realiza una reliquia es la que realiza un icono por ejemplo es decir nos recuerda y nos pone en contacto con el personaje que está representado de tal manera que reliquias o recuerdos de los santos pueden ser parte del propio santo o pueden ser cosas que utilizará él o cosas que han tocado las dos anteriores y así tenemos en cuenta que para la liturgia de la iglesia una reliquia puede ser tres cosas puede ser una reliquia en sentido estricto como por ejemplo la parte del cuerpo de ese santo en el sentido lato pues sería lo que hubiera utilizado ese santo por ejemplo sus vestiduras y en sentido latísimo algo que hubiera tocado a las dos anteriores entonces las tres cosas nos ponen en contacto con el personaje y por tanto son reliquias hasta el punto de que la iglesia católica hoy en día considera que cuando una reliquia tiene más de 200 años pues se considera ya una reliquia histórica independientemente de que sea o no lo que parece que es esto ocurre en muchos casos por ejemplo pues copias de la sabana santa tenemos muchísimas en muchos lugares algunas de ellas tienen un valor artístico más que discutible pero da igual porque todas nos están remitiendo al original que está en Turín y están ratificadas por contacto es decir se dice que en muchos casos que se había frotado la copia sobre la reliquia para que dijéramos participara de su santidad pues bien lignum crucis pues ya digo puede haber algunos que sean en sentido estricto en sentido lato en sentido latísimo pero lo que es verdad es que hay algunos que son muy fiables por ejemplo los trozos de la cruz que están en Santa Croce en Jerusalén es indudable que proceden del hallazgo de Santa Helena y aunque se han reducido muchísimo pues esos trozos parece que no han sido sustituidos por ningunos otros también y aunque no podemos entrar en profundidades en Santo Toribio de Liébana en Cantabria es donde en España donde se dice que está el fragmento más grande del mundo y que se cortó en Jerusalén en el siglo V poca gente sabe que uno de los más grandes a continuación sería el que se encuentra en la Catedral de Valencia que procede del relicario de los reyes de Aragón pero bueno pues hay algunos trozos que son grandes pero no muchos la verdad es que se pueden contar y medir y eso es lo que se ha hecho sobre los fragmentos que son grandecitos efectivamente hay muchos no hay muchos pero sí que hay estudios realizados sobre trozos de la Cruz de Cristo no se ha hecho un estudio comparativo ni exhaustivo y eso es una cosa que se podría hacer pero no se ha llegado a hacer lo que sí que se ha estudiado con más profundidad es el Titulus Crucis y aprovechamos para destacar que esta es una fotografía fantástica y de muchísima resolución donde se ve muy bien las incisiones de las letras del Titulus Crucis y se ve muy bien uno de los lados carcomido pero el otro cortado a serrucho es decir esa es la parte central de la tablilla y ahí faltaría la otra mitad que es la que Santa Elena envía a Constantinopla pues bien vamos a ver qué cosas podemos decir observando el Titulus Crucis en primer lugar hay que decir que la tablilla en cuanto a sus pesos y medidas tiene un grosor de 2,6 centímetros 14 centímetros de alto y 25 centímetros de ancho lo cual quiere decir que tendría 50 o 60 centímetros en total porque hay que tener en cuenta que hay una parte que está carcomida y que sería un poquito más grande y que habría otro tanto por lo menos si se partió por la mitad además podemos decir que es pues eso hay una parte muy deteriorada con carcoma que fue tratada en el año 2004 con una serie de productos químicos que por cierto hacen imposible que se pueda hacer una nueva datación con carbono 14 porque sí que se dató con carbono 14 el Titulus Crucis y dio que era del año 1000 lo cual es clarísimamente falso porque como vamos a ver la forma de determinación de la antigüedad del Titulus Crucis se puede hacer por otros medios mucho más seguros que el carbono 14 pero de hecho no se podría volver a repetir esta datación porque está tratada la madera y esto la hace imposible bien más cosas pues hay que decir pues esto que una parte está muy deteriorada y la otra está cortada con un corte limpio propio de una sierra además sabemos que es madera de nogal de color castaño y tiene restos de cal de color grisáceo en la parte central como vemos aquí esto nos indica que efectivamente ha estado encalado tal como estábamos diciendo antes es decir se han hecho con un punzón se han hecho una serie de incisiones para hacer las letras que estarían en rojo en negro probablemente pues bien también tenemos que decir que estas letras grabadas a punzón tienen unos 3 centímetros de altura y que la línea superior está en hebreo la segunda en griego y la tercera en latín pero lo que es curioso es que se trata de en los tres idiomas está la escritura invertida esto es una cosa muy curiosa pero no es en absoluto tan extraña como parece porque se han encontrado letreros como vamos a ver enseguida que estaban escritos de derecha e izquierda tanto del latín como del griego lo que pasa es que eso es propio de oriente bien no adelantemos acontecimientos de momento lo que tenemos que decir que esta es la mitad de un letrero cuyo contenido coincide exactamente con lo que dice San Juan Jesús Nazareno rey de los judíos y por tanto lo que estamos viendo es que hay una partición que hizo Elena donde la mitad que falta es la que Egeria vio en Jerusalén el año 384 y que Egeria consideró que era el título completo porque coincidía como he dicho antes con lo que citan Marcos y Lucas rexudeorum sin embargo a pesar de que básicamente el título crucis se corresponde con lo que dice San Juan en su evangelio hay algunas variaciones que vamos a estudiar detenidamente o un poquito más detenidamente que de momento las cito hay varias consideraciones curiosas primero el orden de las líneas que es hebreo griego y latín y no hebreo latín y griego como dice San Juan la escritura invertida que ahora veremos que tampoco de la que podemos decir alguna cosa que la línea griega no es una traducción esto es también muy importante sino que es una transcripción del latín es decir no se ha puesto en griego sino que se ha traducido del latín parece que el amanuense es una persona occidental que intenta traducir y lo que hace es que transcribe a letras griegas y por otra parte pues es muy llamativo que tanto en la versión en latín como en griego se haya abreviado el nombre de Jesús en latín pone i.i.c o is en esto en griego y no se pone el nombre completo pues bien la situación de la escritura invertida que es algo muy llamativo hasta el punto de que normalmente la gente nos dice has puesto la diapositiva al revés ahora por el ordenador eso no cabe pero antes que se utilizaban diapositivas físicas pues lógicamente era muy fácil que te dijeran ese letrero lo has puesto mal la diapositiva está invertida no y es que efectivamente el griego inicialmente se escribía de derecha e izquierda y conocemos textos latinos también escritos con la dirección contraria en tierra santa lo cual nos hace pensar que la inscripción es propia de oriente por otra parte el texto sabemos que era dictado el idioma oficial que era el latín esto es lo que haría Poncio Pilato decir lo que debe constar en latín las otras dos versiones las hacía el escribano el escribiente era el que traducía y también hay una cosa muy curiosa que es que dice Lucas dice específicamente que sobre el letrero estaba escrito en letras griegas latinas y hebreas no dice en griego latín y hebreo sino en letras es decir estaba transcrito es decir se podía haber traducido pero lo que se hace es que se transcribe es llamativo que en el caso de Jesús pues más que poner en su nombre se dice nazareno pero curiosamente en la inscripción en griego no pone nazarenus o el equivalente transcrito desde el latín sino nazarinus y en griego esto vamos a aclararlo porque lo he dicho mal en la línea en latín del títulos dice nazarinus y no nazarenus que sería el habitante de nazaret y en la línea griega pues si se hubiera traducido pondría nazorayos y no nazarenis que es exactamente lo que pone entonces esto es algo sorprendente porque la verdad es que nazareno es un término posterior al original en la versión más antigua se decía nazarinus porque es más próxima a la forma hebrea original que era nazari por tanto bueno pues aunque san juan pone el texto jesús nazaren el rey de los judíos es perfectamente aceptable que no se hiciera y desde luego si fuera el título crucificó una falsificación basada en los evangelios pondría lo mismo que dice san juan no pondría una cosa distinta por una letra bueno pues esto esta diferencia precisamente está a favor de autenticidad del texto porque utiliza la forma antigua de nazaret y además la que procede nazari que es la versión judía bien entonces por otra parte también parece que contradice a juan la abreviatura la abreviatura del nombre y punto es propia de las inscripciones latinas y esto hace que nosotros a muchas veces ponemos a la linri y punto n punto r punto y punto como si fueran todo abreviaturas posiblemente viene eso de que hay una constancia de que el nombre se abreviaba porque ya hemos dicho que era para un romano era un nombre muy común en el siglo primero Flavio Josefo dice nada menos cita 16 jesuses o sea que no es que fuera un nombre que utilizaban varias personas es que era muy muy frecuente incluso hay una versión según la cual el nombre de Barrabás sería también Jesús y esto es muy curioso porque en este caso tendríamos una una circunstancia muy llamativa cuando Pilato dice a quien queréis a Jesús a Barrabás si uno se llamaba Jesús Bar Abás que significa hijo del padre estaba contraponiendo al hijo del padre de la tierra con el hijo del padre del cielo que era Jesús Bar Abba de Dios padre bueno en cualquiera de los casos lo que quería decir es que en muchas ocasiones los nombres latinos pasan y en la cultura antigua no era tan importante si a una persona le llamaban por el nombre o por el apellido incluso muchas veces por el apodo nosotros tenemos nombres de emperadores que conocemos por el apodo y a veces por el apellido y a veces por el nombre pero esto no tenía tanta importancia como tiene en nuestras ciudades actuales o en nuestro mundo actual por la inscripción al registro civil que es lo que hace fe del nombre de la persona allí bastaba con que se pudiera identificar y se acabó pues bien si bastaba el gentilicio pues era suficiente bueno podemos datar la antigüedad del titulus crucis ya he dicho que hay varias hipótesis de trabajo para la datación porque existen solo tres posibilidades o bien el titulus crucis es del siglo I que sería realmente el título de la cruz o es del siglo IV que es donde se encuentra entonces alguien habría falsificado la reliquia o bien tendría que ser medieval que es el otro momento en el que podría haberse inventado un titulus crucis pues bien de estas tres posibilidades pues vamos a ver qué es lo que o cómo podemos determinar en cuál de las tres nos encontramos la datación la datación por radiocarbono ya he adelantado que se hizo y es un método destructivo y que en muestras muy contaminadas es muy poco exacto pero lo cierto es que la datación que se obtuvo y que hay una publicación sobre esta datación pues lo data en el año 1000 y en el año 1000 es imposible porque en el año 1000 no se tenían ni idea de cómo era el titulus crucis y como muchos se hubiera sabido lo que decía el evangelista pero además los evangelios dan cada uno una versión distinta es muy extraño pero bueno pues efectivamente hay que decir que se hizo una datación pero como tantas otras de reliquias pues fallan fallan porque no son objetos que sean muy fácilmente datables porque están absolutamente contaminados hay otro procedimiento tratándose de una madera que es la dendrochronología es decir determinar la antigüedad por el grosor de las distintas capas anuales que se producen las distintas vetas que se producen en una madera antigua bueno normalmente se producen los árboles y según el corte pues podemos ver que pues es como un código de barras o sea líneas más gruesas más finas y tal corresponden a años que se puede y se puede comparar lo que pasa es que el fragmento que tenemos no es tan grande no estamos hablando de un mueble gigantesco sino de un trozo relativamente pequeño de madera y no hay tal posibilidad de determinar con muy pocas puestas comparables la antigüedad de la madera y podríamos deducir de qué años es sin embargo sí que es un medio muy importante la paleografía que sirve habitualmente para los arqueólogos para conocer exactamente las fechas de los tipos de las letras porque estos son muy variables la fiabilidad de los resultados de la datación con carbono 14 ya sabemos que está en torno a un 70% y lo que suelen fallar son cuando se hacen dataciones de objetos que no tienen las condiciones adecuadas y parece que el títulos no tendría que tenerlas porque es algo que está muy contaminado sin embargo el estudio paleográfico del texto ha dado lugar a importantes conclusiones el análisis de la antigüedad de las letras nos permite deducir con bastante exactitud pues una posible datación hay que decir que en 1998 nuestro amigo personal Michael Giesemann tuvo el honor de presentar un informe un estudio realizado precisamente con varios especialistas en letras antiguas que le entregó a San Juan Pablo II y que vamos a ver sutilmente o sucintamente mejor dicho es decir Michael Giesemann lo que hizo fue irse a un grupo de expertos en paleografía y de endocrinología de Israel todos ellos judíos ninguno cristiano y hay que tener en cuenta que según él afirma Israel es un país donde mayor investigación arqueológica se realiza y es muy importante porque para los judíos encontrar vestigios del tiempo anterior de su estancia allí es fundamental pues bien por otra parte el hecho de que fueran judíos no cristianos les otorga un carácter de mayor objetividad parece y por otra parte sus declaraciones de los especialistas fueron tomadas por vídeo y por escrito para que quedaran para la posteridad ¿a quiénes fueron los quiénes fueron los especialistas que consultó Michael Giesemann? bueno pues vamos a hacer aquí una relación muy sucinta por una parte está el doctor Barkay por otra parte el profesor Estel la profesora Esther Shell y Lea Diseñi de la Universidad de Jerusalén pero experta en descripciones griegas de Palestina yo creo que no hace falta que leamos el currículum de cada uno de ellos pero son todos ellos especialistas importantes también otros cuatro el doctor Israel Roll el doctor Ben Isaac el doctor Werner Heck y el doctor Gansten Peter Tide bueno todos ellos como digo con un reputado pasado y una consideración de verdaderos sabios pues bien ¿qué es lo que nos dicen del estudio palográfico del texto? de momento hay que decir que los tres textos tienen características muy concretas que permiten una adaptación exacta cruzando los resultados porque dijéramos que aunque unas determinadas formas de escribir pues sean comunes de varias épocas pues hay que ver en una época en la que coincidan las tres formas de escribir de los tres escritos vamos por partes la primera letra perdón la primera línea en hebreo está extremadamente deteriorada pero se pueden deducir varias cosas tiene un estilo de encursiva según dice el profesor Estel pies muy prolongados que es característico del paleo hebreo estamos hablando de un idioma escrito muy antiguo y dicen que está hecho por un escritor inexperto y posiblemente no judío eso piensa el doctor Barkey si se compara con textos hebreos de la época se puede datar entre el siglo I y comienzos del siglo IV así dicen dos de los especialistas Barkey y Shell bueno desde luego este tipo de escrito estaba en el siglo I y podrían ser de comienzos del siglo IV pero de forma más discutible o decrecidamente con menos probabilidad la segunda línea que es el texto griego esta es perfectamente elegible y tiene características paleográficas muy claras y especialmente hay que tener en cuenta que el monograma el monograma Omicron Ypsilon que es la tercera letra por la izquierda se usó en el siglo I después de Cristo pero luego no se volvió a usar hasta la época bizantina hasta el siglo VI por tanto en el siglo IV este signo no se hacía por tanto podríamos decir que uniendo el dato de la primera y de la segunda línea pues coinciden en el siglo I y por otra parte el estilo de la letra alfa es típico del siglo I y se usó hasta el siglo III pero ya no se usaba en el siglo IV y no en época bizantina tampoco y pues dicen los doctores diseño y rol que es una inscripción griega muy temprana la comparación con otros textos de la época le da una probabilidad decreciente entre el siglo I y comienzos del siglo IV dice el profesor Tide pero bueno coinciden con la letra superior en el siglo I en cuanto al texto latino la letra es igualmente muy legible muy característica se corresponde al estilo decorativo propio de las tempranas inscripciones imperiales y es perfectamente comparable con las inscripciones del siglo I halladas en la cesarea marítima por ejemplo pues el famoso la famosa piedra donde aparece el nombre de Poncio Pilato que data perfectamente el texto es decir que hay una relación epigráfica obvia comparando con textos latinos de la época podemos decir que no es posible que un falsificador hubiera duplicado sus características pues estuvo oculto hasta el 1961 y durante muchos siglos la mayor parte de su historia el título no ha sido accesible y además pues eso tiene unas características muy concretas no había fotografía no se podían copiar pero es de tal exactitud el dibujo de las letras que la verdad es que si no fuera el título de los cruces originales sería una copia exacta realizada por un falsificador que fuera en contra de sus propios intereses es decir quienquiera que escribiera ese texto dice el profesor Tide ni era un copista ni un falsificador es decir es inconcebible que alguien hiciera una falsificación perfecta y que no sea del siglo I bueno conclusiones de los expertos ninguno de los expertos encontró indicio alguno de que es tratada de una falsificación medieval o posterior en absoluto esto no encaja en una falsificación medieval todos coinciden en datarlo en el siglo I y entre el siglo I y comienzos del siglo IV como mucho pero ninguno excluye que no sea del siglo I y la mayor parte de ellos lo que terminan diciendo es que concretamente sería del siglo I claro el problema es que nosotros nos tenemos que romper nuestros esquemas y decir es creíble que conservemos el título de la cruz bueno pues la ciencia una vez más no nos da una respuesta exacta pero nos dejan la pista es decir es perfectamente posible o por lo menos altamente probable que sea el verdadero titulus crucis lo que pasa es que a veces somos tan escépticos toda esta cultura del siglo XX del escepticismo de la duda nos ha hecho ser desconfiados pensar que no puede existir nada así pero la verdad es que las líquias siempre han existido todo el mundo tiene líquias de sus padres de sus abuelos en fin es decir lo que es importante para una persona se conserva y lo que es importante para el cristianismo también si en un momento determinado se hallo el título de los cruces es impensable que se perdiera se puede fragmentar se puede dividir se puede llevar a distintos sitios pero es impensable pensar que no le dieran la importancia que tenía desde un punto de vista familiar cultural cristiano bien ¿qué nos queda por decir? pues simplemente terminar y es hay que decir que esta es una foto del patibulum conservado en Roma que es la que se considera la parte de la cruz del buen ladrón pues bien ¿para qué nos va a servir? nos va a servir para saber cómo tendría que ser la cruz que llevaba el titulus crucis porque podemos multiplicar y podemos decir que de un patibulum igual que el que sí que se conserva en Santa Croce en Jerusalén de él salen 46.800.000 milímetros cúbicos de madera pues bien si como es probable el brazo de la cruz de Jesús hubiera tenido análogas dimensiones supondría que podríamos obtener 46.000 no perdón 46.800.000 milímetros cúbicos de madera o en centímetros se podrían obtener 46.800 fragmentos de un centímetro cúbico cada uno pues bien hay alguien dos investigadores uno italiano profesor Marimo Bolone y otro alemán que se han dedicado a sumar los centímetros cúbicos de los lignum crucis que están perfectamente identificados en catedrales y sitios de culto importantes y efectivamente no son tantos es decir hay muchos relicarios pequeñitos pero los relicarios grandes son realmente menos de los que se creen pues bien no hay tanta madera en todos estos relicarios de más de un centímetro cúbico es más tendríamos que decir que falta la mayor parte del palo horizontal de la cruz porque el volumen de los fragmentos de un centímetro cúbico o más es solamente de 4.000 centímetros cúbicos 4.000 cuando hemos dicho que podrían salir 46.800 es decir menos de la décima parte si aunque podamos pensar que la inmensa mayoría de los fragmentos o se han perdido o están divididos en partículas pequeñísimas porque la inmensa mayoría de los lignum crucis salen 100 trocitos de un palillo pues tenemos que pensar que por muchos miles de lignum crucis que haya no hay tantos miles o sea que retomando la frase del principio tendríamos que decir que la frase de Calvino es totalmente falsa si se reunieran todos los trozos de la cruz de Cristo no podría llenarse un barco en absoluto es más lo que dice la ciencia con rigor es que si se reunieran todos los trozos de la cruz de Cristo y todos ellos fueran partículas de la verdad de la cruz y no reliquias de contacto no se encontraría ni siquiera el 50% del palo horizontal por tanto ya está bien de repetir como si fueran verdad unos puros eslóganes o sea sentimos mucho tener que llevar la contraria a Calvino pero sinceramente no se puede repetir una mentira tan gorda es decir no se conserva ni siquiera la décima parte del palo horizontal de la cruz y si se quiere ni siquiera la mitad del palo horizontal de la cruz de Cristo por eso ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno pues como siempre estudiar si en un futuro se hace un estudio exhaustivo de los lignum crucis se podría incluso conocer la ADN de la madera no lo sé pero y se podrían poner cada oveja con su pareja y ver de dónde procede cada fragmento sería estupendo pero en cualquiera de los casos como hemos dicho también en otras ocasiones no es tan importante el que y que lo es pero no es tan importante el saber si estamos verdaderamente a un trozo con un trozo auténtico de la cruz de Cristo hay algunos lignum crucis que lo parecen claramente pero en cualquiera de los casos lo importante de la cruz y los cristianos lo entendieron desde el primer momento no es la cruz misma sino lo que significa en definitiva venerar una cruz siempre es venerar la cruz de Cristo aunque no sea físicamente la misma madera eso es realmente lo importante por eso podemos estar contentos de decir que cualquier cruz nos sirve para recordar al crucificado y ese es realmente el hombre al que seguimos y el hombre que buscamos pues eso es todo a ver ¡Gracias por ver el video!